Hola chavales, soy Dilo y el acertijo de hoy es Iba una familia paseando con un paraguas normal ¿Cómo fue que ninguno se mago? Es un poco diferente, pero bueno Ok, vamos con Agni en una duel Y hace mil años que no juego un mago así en duel Así que no sé qué debería hacerme con un Agni Me hago el bug directamente y ya está, tío Debería hacerme el My Blessing Uy, esto Estoy seguro Creo que vamos a ir a por stacks Y a tomar por saco Vamos a pillar una X Y ya está, ya que sé En fin Hace muchísimo que no juego Algo así Ya no sé cuánto hace que no juego un mago Antes me acuerdo que me gustaba jugar Agni y cosas así ¿Sabes? En la duel vieja de hace mil años Pero bueno Básicamente por aquel entonces tampoco es que no jugaba competitivo Ni Digamos, estaba centrado en un rol ¿Pero qué puedo hacerme esto? El tío ha baqueado ahí un poco Mal Me da tiempo Vale, bien Ok, ok Empezamos bien Empezamos bien He llegado toda la línea Pero bueno ¡Uy! Que no Voy a estrenarle Pero para qué Para aquí ¿Van a comerme esa básica? ¡Iluso! Mis bombitas Mis bombitas Se viene crack en pronto Se viene crack en pronto Yo también tendré ¿No les he dado? Aquí están las bombitas Fuck No sé si quedarme o no La verdad Estoy jugando un poquillo ¡Ah! Perfecto Me la ha jugado un poquillo Pero él también En cualquier caso yo tenía la X Él no Tiene un ¿Cómo se llama? El Brazier ¿Para qué me matan los niños? Nadie ha visto eso ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo os va el día? Me he empanado demasiado A ver A ver Que conste que me he despertado Hace Media hora ¿Vale? Media hora Así que no Me juzguéis ¿Vale? No me juzguéis Me despierto Y gano toda la No No Así no funciona Pa 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 Te lo veía el botón Que no era Para la X Tengo que esperar Me al cooldown Eh No ¿Qué te crees? Te la creíste Güey Espera 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 que no es No es un W Es Son dos W Directamente ¿Qué cojones? Pensaba que era Wantares Pero es Wantares Ok 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 No voy a pillar Esto que sale el red En nada No creo que voy a esperarme A esto Si será mejor Cooldown Yo aquí si En fin Vamos a intentar conseguir Ese red Ya voy a stackeando Así que estaremos Bastante bien Estaremos mejor que él Habrá que pillarse El anti-healing Para ese brazier De mierda Y se ha puesto de moda Otra vez No entiendo por qué ¿Sabes? Pero está súper de moda En conquista también Te la creíste Otra vez Güey Que fácil Estamos yendo Bastante bien Lo bueno es que Si se flipa así Cuanto más Por encima esté Mejor me va a ir Porque si estoy consiguiendo Ganar la pelea Ahora mismo Nada más empezar Pues cuando esté ya Bastante por encima Como ahora por ejemplo Estará bastante mejor La cosa En fin Vamos a por el diviner ruin Después pillaré Supongo que puedo No pillarme defensa Pero bueno Lo suyo Si vamos en serio Pues habría que pillar Bueno Estamos muy bien Tiene pose en platino La verdad que pose Es un dios Muy pesado En duel Súper pesado Ay Que no tengo dash Amigos No tiene crequen No tiene crequen Estamos safe Estamos safe Cargamos la pasiva Madre mía Es que no fallo Ni un básico Vaya bestia Estoy hecho Bueno pero la bomba Está muerto ¿No? Si, si, si Bueno, bueno, bueno Vantares Está pillando Chavales Esta bomba que he tirado Ha sido Un poco dudosa No muy muy dudosa Pero un poco dudosa Si, ¿no? Un poco Baqueamos Ya que estoy Mejoro eso Vendrá bien Supongo Pues ya lo tengo Así que si me tira El Kraken ahora Estaremos perfectos No problem Tengo el red Tengo todo eso De ahora que no me fuerce La X Porque si No lo entiendo Uh, le he dado Mira lo que le he quitado Con la bomba Entra saco Voy a entrar saco Ni me hacía falta Ahí, ¿sabes? Pero es que Para desmoralizarlo Todavía más Es que no me lo tiro ¿Para aquí? ¿Para aquí? Para nada Uy, shit Tengo mínimos Estoy súper empanado Tío Uy Uy, va Y al blue Pero Creo que voy a baquear Primero Y vamos a ir a por El divina Y a ver si podemos Pelear en En el red No voy a pillarme Segundo activo Por ahora Si veo luego Que me hace falta Lo pillaré Pero bueno Por ahora Estamos bien No nos hace falta Esa ventaja Yo se la juega Pero es que muchísimo Me lo destruyo Y aún así El tío sigue saliendo No sé por qué Esto suele ser El típico En tu partida De conquest En la que Se lo cargan O se le gankean Y no guarde Le gankean otra vez Y no guarde Le gankean otra vez Y no guarde Y dices Me están campeando Es como No me digas ¿Por qué será? ¿No será que Ven que no guardeas Y los ganks salen Constantemente Yo que sé O que Tu warrior O tu solo Se mete solo A la pelea Uno contra cinco Y vuelve a hacerlo Y vuelve a hacerlo Y no se dan cuenta De que Es el fallo que están haciendo Esto parece que se ha dado cuenta Por fin Y está atrás Pero no sé Algo de poke No demasiado Tío tiene defensa ya Me pillaré yo también defensa Porque si no va a ser un coñazo Vamos a puxear esto Eso sí ¿Qué me das? ¿Qué me das? Compañero Supongo que quiere defender A el blue Hay que quedarme aquí Para que piense Como que me voy Al fire o algo así ¿O no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué? Vale Y me lo llevo además Pobrecillo tío Y me lo llevo sin querer Joder Creo que podré matarlo Si me haces eso ¡No! Le doy Al límite Estamos ya súper bien O sea Estoy muy por encima Le saco cuatro niveles Y con Agni Puedo abusarle un montonazo Con eso Tiene un poke tan fácil Este dios tío Tiene los magos más divertidos Por eso A mí por lo menos Me parece Los magos más divertidos Voy a pillar nada de eso Voy a pillarme algo de Defense Me pillo esto Supongo Vamos así También es verdad Que no he probado mucho Los magos nuevos Que han ido saliendo Por ejemplo Tot Me parece O sea Lo veo y me parece divertido Pero soy muy malo con él Porque no lo he jugado Antes cuando Ahora prácticamente no juego Duel ¿Vale? Pero antes cuando jugaba Duel Un montón En el mapa viejo Ya hace bastante Solía jugar muchos magos Y solía jugar Más picks De ese tipo Porque no era Jungla Y jugaba jungla Solamente Porque tenía que jugarlo En competitivo Y cosas así El tío Pusei Se pira corriendo Me ha pegado ¿Qué cojones Ha pasado aquí? Estoy full de vida Aún Bueno Vamos a hacernos el red Parece que el tío Va a intentar jugar Pasivo ahora Así que tiene pinta De que va a Pusear Y correr Como he hecho ahora Y ya está Intentaré hacerme El fair yo Y aunque sea Aunque él corra Pues yo voy pegando Al fénix Pero es que no tiene Cracken ahora mismo Para robarme esto Ahí viene Ahí viene Qué pena Le he dado el Ok El tío vaquea Ahora vaqueo De hecho creo que si me viene Con esta vida No me Creo que no me pude matar No lo sé Vale A ver Le pillo Esto para penetración Pillo el spear Vamos así A ver Qué tal nos va Y supongo que me pillaré Un polinomicon Me acuerdo que era divertido Jugar polinomicon Con Agni Más en esa duel Tío Mola un montón Que podías De hecho La duel De antes Era mucho mejor Los magos Y los rangos De lo que son ahora Ahora son mucho mejores Que los chicos Pero antes eran todavía más Porque al no haber Fire Al no haber Fire Siendo Físico Melee Era muy complicado Conseguir tirar un objetivo Espérate Si no está el fénix ¿Por qué no entro? A ver No he tirado la X Pero vamos Como si me lo hubiera tirado Oye Que os muere ya Coño No me ha hecho Ni cosquillas El pavo Mira se ha curado Entero Nice Vale Pues GG Que palizas Se ha llevado El pavo este Colega Claro Mi Agni Agni de Huarchi Es basura Comparado a mi Ya no Pero Antes Se me daba bastante bien Si no lo sabíais Antes yo era medio ¿Sabes? Antes jugaba de mid Antes de jugar jungla Bueno GG Me cago en la puta Y eso Y Agni era de mi Es favorito Vamos Estoy jugando un poco Pero bueno Dios Saphira Hemos focado bien el titán Por lo menos Vamos a por el Polinomicon Podría haberme hecho doble Esta ahora que lo pienso Pero Que más da Ok Vamos al red Y hacemos lo mismo Y vamos al titán A ver que podemos hacer Tengo que esperar ahora No se cuanto daño le haré El tío aguanta bastante bien No le hago un porron de daño Le hago buen daño Pero no puedo Destruirlo Al tío le da tiempo A vaciar Y volver Está limpiando La línea de chilling Bueno Estoy esperando simplemente Que venga la siguiente línea Intentaré pokearle Están pokeando a mí Los putos minions Me quitan más que él ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, uy, uy! Eso es trampa Pero por suerte No se ha hecho el El isolato De hecho Me parece correcto Compañero Me parece correcto Compañero Tú corres Pues yo mato a tu titán A tomar por saco GG Oe Ya paniza Coño Porque he muerto una vez ¿He muerto una vez? ¿Cuándo he muerto? ¿He muerto? Un equipo 8-1 En mis estadísticas No me acuerdo ¿He muerto? ¿He muerto? ¿He muerto? 8-1 Bueno Supongo que he muerto No lo sé Supongo que vosotros Habéis visto el video Yo no me acuerdo Si he muerto Pero bueno Ok Me ha matado Un minion El minion me ha matado Coño Ya, ya, ya Vale, ya me acuerdo Lo siento Me ha matado el minion Pero Ya está En fin Buenas chavales Eso es todo Espero que os haya gustado El videíto Ha estado bien Ha estado bien No sé Me ha gustado Pillar a alguien otra vez No sé que Usaba Changi También me acuerdo Igual debería usar Otra vez Ese tipo de picks Que me solían gustar antes Pero no sé Que me parecen Más aburridos En Twitch Y además Y además Tenéis una suscripción Gratuita Así que si la usáis Para suscribiros Pues se agradece Todavía más Bueno chavales Eso es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente directo En el siguiente video Y si os queréis Pasar por el directo Tenéis el link En la descripción Bye